Desde la Ciudad de Buenos Aires transmite Radio Pop Latina, una radio que te acompaña. Desde la Ciudad de Buenos Aires transmite Radio Pop Latina, una radio que te acompaña. La Ciudad de Buenos Aires. 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 Amor, tu cariño es el calor, que me vuelve la razón. Y te quiero decir que las dudas te van aclarando según pasa el viento. Que tu magia me va rodeándote en luz y los miedos se van con el viento. Y te quiero decir que jamás me sentí tan seguro de algún sentido. Que tu fuerza es mi voz, hermura mi amor, en tu voz la luz de mis sueños. Y te quiero decir... Un, dos, tres, cuatro. Arriba, la bomba. Vamos a demostrarle al mundo como Chile, como Chile mueve, como Chile mueve el esqueleto. Venga, que se sienta mi gente. Que es una bebida que va cambiando tu vida. Una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida. Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna. Sabrosa y hielo caliente. Esa es la bomba, muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba estás. Cosa linda, cosa mona. Sube, sube, sube que la bomba va. Pum, pum. Dando media vuelta. Pum, pum. Otra vuelta más. Pum, pum. En cada esquina. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Dando media vuelta. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. En cada esquina. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. La levona dando la ropa, sigue bailando, la luna, luna, gatuna, es esta bomba, muévete más linda que me vuelvo loco, en borrachadita de la bomba está, cosa linda, cosa mona, sube, sube, que la bomba va. La levona dando media vuelta, otra vuelta más, en cada esquina, venga chile, venga a darle más, dando media vuelta, otra vuelta más, en cada esquina, venga a darle más. ¡Gracias! La noche movida, intensamente vivida, te vas quedando, colgada, inofensiva, pura enamorada, mira, la marcha le volan, gordo la ropa, sigue bailando, la luna, gatuna, es esta bomba. Dando media vuelta, en cada esquina, venga a darle más, dando media vuelta, otra vuelta más, en cada esquina, venga a darle más. ¡Gracias! Muevelo, muévelo. Muevelo, muévelo. Muevelo, muévelo. Muevelo, muévelo. Dices que te marchas, que ya no me amas, que no sientes ya lo mismo, que lo nuestro se acaba, y que en mis brazos no encuentras el mismo consuelo de ayer. Ayer, 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 ayer. Dices, muy segura, que ya no regresas, que te alejas de mi lado, a empezar nueva vida, que nunca supe entenderte, y solo fue rutina ayer. Ayer, 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 ayer. Pero a donde tú vayas, solo vas a encontrar, y un eterno lamento por quererte marchar, y me vas a buscar y decir. Sí. Que todavía me buscas en tus sueños. Que todavía me sientes en tu cuerpo. Que todavía me pruebas en tus labios. Que todavía me buscas, me amas, me extrañas, amor. Que todavía me pruebas en tus labios. Que todavía respiras mi aliento. Que todavía me llamas sin pensarlo. Que todavía me buscas en tus labios. Que todavía me buscas, me amas, me extrañas. Que soy tu necesidad. Regresarás. Regresarás. Te conozco muy bien. Como yo nadie te amará. Debajo. Dices que no queda nada que hablar. Y que lo sé que en la vida todo ha de cambiar. Y que busque refugio en otros brazos que tú ya te vas. Debajo. 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 Que todavía me pruebas en tus labios, que todavía respiras mi aliento Que todavía me llamas sin pensarlo, todavía me buscas, me amas, me extrañas Que soy tu necesidad Me regresarás, te conozco muy bien Como yo nadie te amará Que todavía me buscas en tus sueños Que todavía me sientes en tu cuerpo Que todavía me pruebas en tus labios Todavía me buscas, me amas, me extrañas amor Que todavía me pruebas en tus labios Que todavía respiras mi aliento Que todavía me llamas sin pensarlo, todavía me buscas, me amas, me extrañas Que soy tu necesidad Me regresarás, te conozco muy bien Como yo nadie te amará Me regresarás, te conozco muy bien 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 No creo que puedo tomarlo Sé que no lo haré Lo haré sin ti Si no estás aquí Por mi lado Solo tu amor Me mantiene al vivo No sentido en sueño Mi vida no tiene significado Si no estás aquí No creo que puedo tomarlo No creo que puedo tomarme No creo que puedo tomarlo Seguid a pensar que lo tengo ¿Qué voy a hacer? 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 ¡Que yo! ¡Suscríbete al canal! 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 Es mejor olvidarlo Es mejor olvidarlo El mundo sabe lo que yo he sufrido por ti Que pase lo que pase no te dejo de amar Pero ya de nada vale intentarlo Es mejor olvidarlo El mundo sabe lo que yo he sufrido por ti Que pase lo que pase no te dejo de amar Pero ya de nada vale intentarlo Es mejor olvidarlo Ya llevo tiempo pensando en esto, te soy sincero No pienses que no te quiero porque yo a ti te quiero Solo pienso esta vez en mi primero Ese estilo de vida ya no lo quiero Yo sé que no he sido perfecto, que me sobran defectos Pero dime tú quién le vaya a quién Todo se basa en mentiras Solo quiero sanar la herida Yo sé que no he sido perfecto, que me sobran defectos Voy a hablar de lo que tú quieras Voy a hablar de ti, de mí Voy a hablar de ti, de mí Qué lastima que no estás aquí Quiero verte venir Yo te lo voy a preparar Yo te lo voy a preparar Como te gusta a ti Como me lo pediste, te lo voy a dar Como me lo pediste A tiempo completo Yo quiero amarte, quiero comerte a besos Quiero comerte a besos Ya pasamos al segundo round Y quiero más que eso Quiero bailar contigo, quiero probarte eso A tiempo completo Te subiré a las nubes, las estrellas en mi pecho Repitamos esa foto y que termine en sexo Yo quiero más que eso Yo quiero más que todo Que no termine esto Aunque se joda esto Yo te lo voy a preparar Como te gusta a ti Como me lo pediste, te lo voy a dar Como me lo pediste A tiempo completo Yo quiero amarte, quiero comerte a besos Quiero comerte a besos Ya pasamos al segundo round Y quiero más que eso Quiero bailar contigo, quiero probarte eso A tiempo completo Te subiré a las nubes, las estrellas en mi pecho Repitamos esa foto y que termine en sexo Yo quiero más que eso Yo quiero más que todo Que no termine esto Aunque se joda esto Todo, 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 todo Esto es el caballero song Lenny Lenny 357 Yo quiero más que todo Lo tengo que tener unlazo colartido Y yo quiero más que todo Hola, hablo Favier del grupo Menudo y quiero mandarles un beso muy grande a todas las chicas de Monterrey Que sigan escuchando a U No, que no, que no, que quiero verte, no, que no, que no, matame ahora, no, que no, que no, te dije si es Lo, que no, no voy a dejarso lo approach Que no, que no, te quiero pero lo, que no, que no Te quiero y es tu no, que no, que no, tené a mi que no, que no, no voy a dejarso lo largo ¡Suscríbete al canal! 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 Encuentro el verde del amor Pasito para adelante y dame la vuelta Voy subiendo la cadera Pasito para adelante y dame la vuelta entera Voy subiendo la cadera Pasito para atrás y dame la vuelta entera Voy subiendo la cadera Pasito para adelante y dame la vuelta Voy subiendo la cadera Pasito para atrás y dame la vuelta entera Voy subiendo la cadera Si soltó la pierna Haciendo el paso de la escalera Vamos a darle pa' dentro y pa' afuera Todo el mundo con la lengua afuera No pare de bailar No pare, no pare de bailar Que se formó la rumba Y vamos a vacilar No pare, no pare de bailar Que se formó la fiesta Esto nunca va a acabar Y todo el mundo la mano arriba Para la derecha nos fuimos por encima Y para la izquierda los que predominan ¿Dónde está la gente que goza la vida? Check, check, casa de alta Check, check, soltero Check, check, sin miedo ¿Dónde está la gente que goza la vida? Voy subiendo la cadera Pasito para adelante Y da la media vuelta Voy subiendo la cadera Pasito para atrás Y dame la vuelta entera ¡Vamos, mi gente! Voy subiendo la cadera Pasito para adelante Y dame la media vuelta Voy subiendo la cadera Pasito para atrás Y dame la vuelta entera Vámonos de fiesta El tequil está en la mesa Vámonos de fiesta Hasta que amanezca Vámonos de fiesta El tequil está en la mesa Vámonos de fiesta Hasta que amanezca De todo el mundo la mano arriba Para la derecha nos fuimos por encima Y para la izquierda los que predominan ¿Dónde está la gente que goza la vida? Check, check, casa de alta Check, check, soltero Check, check, sin miedo ¿Dónde está la gente que goza la vida? Voy subiendo la cadera Pasito para adelante Y dame la media vuelta Voy subiendo la cadera Pasito para atrás Y dame la vuelta entera Voy subiendo la cadera Pasito para adelante Y dame la media vuelta Voy subiendo la cadera Pasito para adelante Y dame la cadera Menudo maníacas Este es su programa Pueden comunicarse con nosotros En Facebook como Radio Manía En Instagram Como Radio Manía Menudo Pueden escucharnos Por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar Y ahora pueden vernos por Twitch Búsquenos como Radio Manía Como Radio Pop Latina Oficial Vamos No se repriman A mandar mensajes Las estamos esperando Adelante Alex Por eso baila Salta Grita Tengo tu número guardado Con corazones rotos Sigo esperando a que contestes La carta que te envié Yeah Ay, en mi casa te llevaste Hasta el control remoto No se si un día Vuelvamos a hacer los mismos De ayer Yeah Busco llamar tu atención Con mensajes indirectas Pero no contestas Más a ninguna de ellas Ojalá pudiera Bloquearte mi cabeza Y despertar con amnesia De tus videollamadas Los filmes en la playa Desayunando En la madrugada Y tu mirada No sigue guindada Por si algún día Vienes a buscarla Ay Quédate Quédate No te vayas Quédate Un segundo Aunque sea Quédate Quédate No te vayas Quédate 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 Te he ido pasando En un carro Estabas de copiloto Quédate De copiloto Quiero pensar Que al lado tuyo Solo era tu papá Hola, hola, hola Muy pero muy buenas noches Bienvenidos, bienvenidas Acá vamos a una nueva edición De Sin Front De Radio María Meludo Enviado Enviado Temporada 20 24 Hasta las 23 Si me dan un programa más Se quedan sin conductores Digo, eh Eh Bueno Saludamos A Silvia Eliana A Eliana A Patito La Saludamos Saludamos A todos los que están Ahí De otro lado A María del Rosario a Carlos el menudito bueno Eliana ya te saludó te saludo de nuevo a Eliana dice ahí o lo voy a poner acá porque no veo Eliana Yariel después ¿quién más está? Graciela está Lunarita de mi corazón también está presente TN también está presente bueno todos los que estén ahí del otro lado haciendo el aguante bienvenidos, bienvenidas hasta la señora Litojo ¿alguien más? no, bueno Graciela andaba por ahí o no andaba Graciela bueno todos los que estén ahí saludando bienvenidos sean a esta edición de Radio Maña Menudo en Dios y la tenemos a ella del otro lado ya lista preparada para hacer esta edición ella que suspira 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 y aguanta la respiración y la aguanta y la aguanta y no sabe qué hacer nuestra querida Lady García de Roy Rosillo hola buenas noches para todos ¿me escuchas bien Alex? yo te escucho bien no sé las oyentes a ver para que yo voy a subir retorno a ver ahora sí, parece que sí ah ok, perfecto yo te escucho bien perfecto saluditos también a Gonzay que está con vos y saluditos también a todos los que nos acompañan a esta hora y que por supuesto gracias gracias por estar esta noche muy bien una noche más una noche más vamos a antes de arrancar este hermoso programa vamos a desear vamos a mandar mejor dicho toda nuestra buena vibra todo nuestro espíritu todo en esta luz para la gente de Florida que la está pasando mal en estos momentos así que creo que Jazmín es de Florida ¿no? ¿se no me equivoco? sí o se mudó sí, sí ella es de Florida ella es de Florida pero exactamente como dicen que es como a una parte creo que es al norte entonces no sé ella en qué en qué parte de la Florida reside pero sí sí sé que ella reside ahí ok bueno entonces le deseamos lo mejor a toda la gente de Florida y todo el norte de Estados Unidos creo que es ¿no? no sé chicos yo geografía me la llevé a a todos los meses a Florida toda la hermosa gente de Florida le deseamos lo mejor y que no sea nada grave porque yo sé que el huracán es el más peligroso de todos los de todos de todos los que han pasado así que deseamos lo mejor para todos Carliton dice que ella vive en Miami pero que igual va a recibir vientos y mareadas y crónicas ah perfecto no es tanto como Florida mismo como claro sí pero igualmente por ahí salen videos es mío claro son eran muchas ráfagas de viento así que le deseamos lo mejor a toda la gente que esté por allá y que sea lo menos desastroso posible así es bueno dicho todo esto ¿cómo estás Lady? excelentemente bien pues retomando otra vez labores lo que fue la semana pasada uy no semana pesada pesada recuperar todo lo que bueno cuando uno no está todo eso adelantar y demás pero pero bien hasta con decirte como que el clima ya me sentó bastante bien que llegué acá y no yo sentía que el sol me quemaba no y tuve unos días como deslizcada de por la temperatura acá muy bien pero ya otra vez me me adapté con el sueño también tuve unos pequeñitos inconvenientes pero ya vamos como a la normalidad claro porque son diferentes horarios sí y por lo que pues no era como que durmiera lo suficiente una locura pero nada se disfrutó se disfrutó y no no me arrepiento claro ya me veía la hora de dormir tuya ay en Colombia son las 12 y parada y se dormía hora de levantarse en Colombia a las 6 yo ay no por Dios claro acá no acá a qué hora te levantabas acá no Gaby no me hacía madrugar tengo que confesar que fue bastante considerada claro está bien capaz que si teníamos que no sé salir a hacer algo si trataba como que ella iba decía hora de levantarse mi despertador personalizada claro bueno saluditos a Gaby que la quiero un montón muy bien acá está Eliana Yariel Yariel estoy lejos del monitor chicos les estoy avisando ella es la hija de Gaby la hija de Gaby exactamente así que saludos bella hoy saluditos para ti también Eliana que te estoy leyendo este pero bueno acá igualmente en Argentina siempre nos levantamos tarde bueno la gente que no trabaja la gente que no trabaja vamos a decir pero pero bueno más allá de que la consideración estaba por parte nuestra porque bueno el evento se llevaba su tiempo ¿no? más la distancia y todo eso sí claro pero independientemente de todo siempre diré que salió todo espectacular exactamente bueno bueno con uno de ver esta remera la remera armonía muy bien yo tengo el primer grupo que me invitó a ser parte de todo esto y mira ya a donde hemos llegado claro a donde vamos a parar acá yo tengo el banner de se ve acá me dice Gonza subió de categoría porque estaba más abajo antes pero bueno ahora se ve se ve se ve se ve lo que sí no tengo remera ¿por qué no tengo remera Teresa? ¿por qué no me viste remera? hola Tere bueno si ando por ahí ya la voy a agarrar cuando venga la co-conducción ¿por qué yo no tengo remera? pero bueno bueno hoy tenemos un programa diferente ¿no? tenemos lo que de homenaje a Adrián Olivares que estuvo cumpliendo un mes más de su lamentable partida ¿no? que fue el tercer mes el tercer mes exactamente que fue el día el bello que aparece acá ¿a dónde está? aquí si lo ven ahí está regalito de Gaby por favor ah mira también bueno Lady te fuiste más con regalos vos que yo yo creo que sí no todas me consintieron me animaron mejor dicho llevo en el corazón todos y cada uno de esos mimos que hicieron cada una a su manera para mí sí tengo que decir que llegué con dos bolsas más más que eso yo no sabía cómo cómo hacer con todo eso en el aeropuerto no hay a Gaby que también me llevó me acompañó y estuvo conmigo entonces bueno pero feliz muy bien me encanta acá dice tele que ya me va a mandar a hacer la remera de armonía bueno XL por favor la mía o L L no mentira y acá dice Gaby que no sea celoso y bueno yo me puse a pensar algo Lady porque a ver si yo tengo razón o no vos que pensás toda la producción de este programa se fue de vacaciones se fue de joda Silvia que vive en Panamá vino para acá anteriormente se fue no ya está en Panamá ah ok Eliana que vive en Mendoza vino para acá o sea viéndolo así se toma como vacaciones se toma como vacaciones Patito se fue de vacaciones a Salta y el conductor bien gracias así entonces yo voy a exigir mis vacaciones si por favor tenés derecho también me voy a ir no sé dónde me voy a ir pero la casa se llega queda prácticamente que decimos dos meses ya ya estás de vacaciones si ya dos meses me voy de vacaciones aunque no me vaya pero me voy igual voy a extrañar se extraña este programa se extraña a ver yo me voy de vacaciones pero el programa continúa con videos como se ha hecho en ediciones anteriores de menudas vacaciones que solo se pasaban los pedidos o sea el sueño de ustedes el sueño de ustedes que pasemos todo a canciones que no esté el conductor hablando otra vez no, no, tampoco a vos también te empezamos a extrañarnos creo claro bueno esperemos bueno vamos a arrancar entonces este hermoso programa yo me voy a callar lo cual es imposible pero posible y ah no pará me están diciendo que vamos a arrancar con dos canciones de Adrián y después volvemos con lo que tengas para decirnos ok muy bien muy bien vamos a play uy monos Nacimos en la calle de la libertad Guerreros del asfalto en pro de la paz Contra el smog y la crisis nuclear Hay que ganar la batalla final Tanto hace con un signo de peace and love El pelo largo como comunicación El guacamole es nuestra religión Nuestra bandera es el amor Somos el camino de un milenio más Somos la conciencia de la humanidad No, 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 no Somos un grito en la oscuridad Somos el signo que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Somos el signo que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Crecimos en un barrio de la ciudad Sabemos ser amigos en la adversidad Vivir a tope nuestra identidad Tan transparentes como el cristal Tanto aquí con el signo de peace and love El pelo largo como comunicación El guacamole es nuestra religión Nuestra bandera es el amor Somos el camino de un milenio más Somos la conciencia de la humanidad No, 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 no Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Somos el signo que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Somos el signo que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Somos el camino de un milenio más Somos la conciencia de la humanidad Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Somos el chico que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad Vimos y dejamos vivir en paz Somos un grito en la oscuridad Somos el chico que va a terminar Vivimos y dejamos vivir en paz Somos un grito a la actitud ¿Cuánto te voy a pasar? ¿Cuántos sueños olvidados? Ya no quieres recordar Lo que juramos ¿Cuántas veces te quedaron? Para mí en tus bellos labios No me los has dado Vivo soñando contigo mi amor Sigo llorando si escucho tu nombre Vivo esperando que vuelvas conmigo Y que recuerdes Era para siempre Ahora nada es como antes Aunque digan que me va a pasar Que me levante Y que siga mi camino solo Pero luego miro tu rostro Y olvido todo Vivo soñando contigo mi amor Sigo llorando si escucho tu nombre Vivo esperando que vuelvas conmigo Y que recuerdes Era para siempre Era para siempre Vivo soñando contigo mi amor Vivo soñando contigo mi amor Leidy García de Rojo Entonces yo Nos va a comentar un poquito más Bueno Como sabemos Su nombre completo es Adrián Carlos Olivares de Rubén Nació el 2 de junio de 1976 En la Ciudad de México Recordemos que él fue el primer mexicano En hacer parte de la agrupación Y su ingreso lo hizo en el año 1990 Para este entonces La agrupación la conformaba Rubén, Raúl, Robert y Sergio Después de esto Pues recordemos que viene como ese momento oscuro Para el grupo Y donde vemos todo esto De lo que fue la renuncia masiva Por los acontecimientos con Sergio y Rubén Entonces Adrián es el único de los 5 integrantes Que decide permanecer en la agrupación Ajá Después de acá Entonces ahí sí se forma el tan querido 18 Que lo conformaban Ashley, Abel, Alexis, Andy y Adrián Ellos formaron en Haitín El cual fue otra vez como el Por decirlo La explosión otra vez del grupo como tal En países como Perú sobre todo También en Panamá Hicieron gira también por Colombia Estuvieron en Argentina Considerando que antes de ellos Por ejemplo en países como Perú Menudo llevaba aproximadamente 9 años Entonces Fue con ellos como que otra vez Tuvo un auge el grupo Después de los escándalos Adrián hizo parte de los LPs Si no me corten el pelo detrás de su mirada 15 años Y el EP en portugués Los últimos héroes Él aparece ahí en esa carátula Pero como tal en este disco No canta ninguna de las canciones Bueno, Adrián después se retira del grupo Y es reemplazado por Ricky López ¿No? Ricky III Como se le conoce en el año 1993 Ya él fuera del grupo Desarrolla su propia carrera musical de solista Y participaba en eventos de entretenimiento Es más, antes ahora de su deceso Él trabajaba para un programa de radio Y hacía podcast La radio se llama Se llama Se llama Windward Radio Para esa radio Antes de su deceso El 8 de julio Él hacía par Recordemos que él también participó en el documental de HBO El de El menú Forever Young Sí ¿Qué más podemos decir? Adrián Él Tenía una hermana Bueno Ella es pues medio hermana Es una reconocida actriz mexicana Que se llama Carla Bueno Bueno Dentro de los temas Que él Él interpretó también Dos de los que acabamos de escuchar Los otros fueron Ángel negro Y Bésame en la playa Dentro de los De los que más recordamos Y de los que más pasamos Entonces No sé si Hay otros temas por ahí Para pasar Sí, cómo no De homenaje Muy bien Vamos entonces a las últimas tres Nos quedan tres 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 Bueno Vamos Vamos Y Andy Y Andy Los integrantes de Menudo Un aplauso fuerte ¡Aplausos! 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 Es un león en mi corazón, ven con los amigos de mi nariz, soy cerca de tu cuarto incógnito, es que ya hay puente mi cabeza, tengo ganas de escuchar, vuelvo a el caramelo. Su dial, su ángel, su ángel, su ángel, su ángel, Y quizás eres tú, mi amor, no me niegues tú, tú, no, 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 no. Usual Dubrangel, Usual Dubrangel, Usual Dubrangel y quizás eres tú, mi amor, no me niegues tú, tú, no, no, no. Usual Dubrangel, Usual Dubrangel, Usual Dubrangel y quizás eres tú, mi amor, no me niegues tú, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Huevinamos las estrellas! ¡Quédate conmigo hasta que amanezcas! Como una sirena, me seduce con la sal Que brilla por su cuerpo bello sobrenatural Mírame un poquito amor, no puedo nada más Voy estando solo sin fijarme en las demás Solo en ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti amor Pésame en la playa, pésame en la arena Hasta que la tarde pueda instruir a la marea Pésame en la noche, donde buscas estrellas Quédate conmigo, hasta que amanezca ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pésame en la playa, pésame en la arena Pésame en la noche, donde buscas estrellas Quédate conmigo, hasta que amanezca Pésame en la playa, pésame en la arena Pésame en la playa, pésame en la playa, pésame en la playa Desespero a solas en mi cuarto Recordando días que se fueron Me acompaña un poco la tristeza En cada momento Mis amigos dicen que te quiero Y les dices que me has olvidado Sin embargo, aunque yo les miento Te sigo extrañando ¿A dónde irás? ¿A dónde vas? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? A través de las estrellas No, 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 no Te puedo ver en la noche No, 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 no Paso las horas pensando ¿A dónde irás? 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 Aunque salgo con amores chicas Nadie logra borrar de mis labios Cada beso que te quiero dar Cada beso, cada beso, cada beso, cada beso, cada beso Mis amigos dicen que te quiero Y les dices que me has olvidado Sin embargo, aunque yo les miento Te sigo extrañando, a dónde irás, a dónde vas, a dónde irás, a dónde, a través de las estrellas, no, 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 te puedo ver en la noche, no, 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 pasó las horas pensando, a dónde irás. A dónde irás, a dónde irás, a dónde irás, a dónde irás. A dónde irás. A dónde irás, a dónde irás, a dónde irás. A dónde irás, a dónde irás, a dónde irás. A dónde irás, a dónde irás, a dónde irás. A dónde irás, a dónde irás. A dónde irás. A dónde irás, a dónde irás. A dónde irás, a dónde irás. Besitos al cielo para él y lo recordamos hoy con mucho cariño por todo lo que él representó para todas las fans de menudo. que muy joven, que muy joven se nos fue, lamentablemente, hace 48 años. Pero bueno, Dios lo tenga en su gloria. Es verdad. Pero bueno, viste que siempre dicen que cuando uno cumple una misión o un propósito en la vida, como un momento de partir, ¿no? Así dicen. Sí. 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 Las chicas están diciendo como que se cortó. ¿Está todo bien? Sí. A mí me funciona, pero a las chicas le dije que vuelvan a ingresar. Ahí está. Bueno, ¿algo más? No. Que lo recordemos con mucho cariño por el gran talento y todo lo que representó para él. Exactamente. Bueno, esto es un aplauso para Leidy y todo su bello informe el día de hoy. Bueno, ya te tocó el mes número 10. Te queda el mes 11 y veremos si te toca el mes 12. Perfecto. Yo feliz y encantada y pues la idea es seguir mejorando en esto, que con el paso del tiempo me lo disfruto cada día más. Exactamente. Bueno, y hoy te tocó el informe de homenaje para Adrián. Sí. Te cuento que antes de que tú me dijeras ya tenía preparado el informe de hoy, pero bueno, acá estamos. Prácticamente te puedo decir que ya tengo preparado entonces para el mes 11. No sé si igual nos vamos a decir nada, pero me parece que la producción del programa, no voy a decir quién. Eli fue la que puso el bloque. No, se le respeta a mi madrina bella y no recordar a nuestros chicos también. ¿Qué tal? Ay, lo veo por ahí, ya no pasa nada. Claro. Alguien hay que decir, alguien hay que echarle la culpa. Qué malos son. Bueno, ya te tenés adelantado entonces para el mes 11, ya sabes lo que vas a hablar. Sí, perfecto, sí. Mientras que no te caiga en un segmento. Ah, también, no, si no, si la producción me lo permite y si el año entrante vamos a estar, ahí es material, eso no. Sí, vamos a ver qué va a pasar el año entrante, no sé si va a estar el conductor, no va a estar el conductor, bueno, viste, estas cosas no se saben. Sí, todo pasa, todo cambia, todo va evolucionando, al final de eso se trata como la vida. Exactamente. Bueno, querida Lady, para voy a mencionar, perdón, no sé si las tengo acá, las canciones que hemos escuchado, porque tengo también la grilla actualizada. Oye, oye, a ver si las tengo por acá, espera, porque... Ahí está, estábamos escuchando a... ¿Es orista las canciones? Ah, no. Toma mis manos, acá está, acá arranca, toma mis manos. De MDO, que lo pedías vos. Tenerte cerca de Rey Reyes, que lo pedía Soraya. ¿Estoy bien o no estoy mal? Ah, no, estoy mal, perdón, 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 perdón. Perdón. Bueno, chicos, ya saben las canciones que hemos escuchado. No empiecen. Ah, pero ya las tengo acá anotadas, perdón, perdón, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, producción, gracias, producción. ¿A dónde irá? Sí, creo que eran esas. Sí, tomo mis manos. Soraya pedía tenerte cerca. La Bomba de Ricky Martin pedía a Lily. Todavía de los Super Reyes pedía a Fabi. If You Are Not Here, de Robi Draco Rosa, pedía Gladys. Límite de Odebeca, pedía a Lapitu. A tiempo completo, de Vivir Hernández, pedía a Isa. No que no, de Saber Serbia, pedía a Arely. Prefiero perderte, Pablo Portillo, pedía a Alicia. ¿Qué haré sin ti, de Proyecto Odebe, pedía a Graciela? Y creo que esas son las que escuchamos. Muy bien, ¿algo para decir, querida Leidy, antes de cerrar? Sí, agradecer a cada uno de ustedes que nos estuvieron acompañando en esta noche, en homenaje a Adrián. Gracias, gracias. Y nada, besitos, se les quiere un montón. Muy bien, bueno, y por tu parte nos encontramos en el mes número 11. 11. Es correcto. Muy bien, nos vamos a despedir entonces y nos vamos con... Mi Amore, que pedía a Yeji. Ella Provoca, de Sergio Blas, que lo pedías vos. Sin Querer, que pedía a Yeji. Sabes a Chocolate, pedía a Diana. Viva Bravo, pedía a Soraya y Eli. Dos, tres, cuatro... Y... Nada más. Listo, nada más. Bueno, quiero decirles que... Hermosos temas para finalizar. Exacto. Y quiero decirles que los nombres se repiten, pero son de diferentes días. Recuerden que estamos atrasados con los pedidos, que todo se cumple. Todas las canciones ya están organizadas para esta semana, así que todas van a sonar. ¿Ok? Dicho todo esto, Leidy, te mando un fuerte abrazo. Encantado de conocerte. Saludos para ti. Saludos a Gonza. Yo ahora lo siento más cerca, no sé por qué, pero lo siento más cerca. Claro, viste, ya cuando ya nos conocemos ya está. Sí, sí, sí. Claro. Muchos besos para todos y una linda y bendecida noche. Muy bien. Saludos, Leidy, Pitu, Eliana, María... Eliana Yariel, que es la hija de Gaby. Eliana, por supuesto. Bueno, y todos los que estuvieron ahí del otro lado. A Soraya, a Gaby, que están en el WhatsApp. A Nelly también, a Nelly. Y bueno, todos. Todos los que están escuchando, gracias por estar. Y nos escuchamos mañana en una nueva edición de Sin Fronteras Remasterizado y de Radio María Beludo. Chao, chicos. Chao, chao. Mi amor, mi amor, lo nuestro se acabó. Sorry, no hay marcha atrás. Tú siempre fuiste como un sueño, pero ya sé que no es verdad. Yo ya no quiero ser tu dueño más, sola quedarás. Cuántas noches llorándote el dolor, siempre pensando en ti. Cuántas veces yo quise darte lo mejor de mí. Mi amor, mi amor, ya yo no te quiero más. Mi amor, mi amor, conmigo tú no volverás. Me cansé de estar sufriendo así. Tantas horas esperando por ti. Mi amor, mi amor, lo nuestro se acabó. Sorry, no hay marcha atrás. Contigo no quiero. No. Contigo no vuelvo. No. Ya se acabó. Contigo yo, baby, ya no puedo. No siento nada por ti, me cansé. Y tú te lo buscaste. Hasta la orilla llegué. De allí tú me empujaste. Siempre me mentías y te escondías. No quiero saber de ti, I want to be free. Cuántas noches llorándote el dolor, siempre pensando en ti. Cuántas veces yo quise darte lo mejor de mí. Mi amor, mi amor, ya yo no te quiero más. Mi amor, mi amor, conmigo tú no volverás. Me cansé de estar sufriendo así. Tantas horas esperando por ti. Mi amor, mi amor, lo nuestro se acabó. Sorry, no hay marcha atrás. Tanto vacío, no podrás llenar. Baby, baby, no tengo más nada for you. No siento nada por ti, me cansé y tú te lo buscaste. Hasta la orilla llegué. De allí tú me empujaste. Siempre me mentías y te escondías. All you ever do. Mi amor, mi amor, ya yo no te quiero más. Mi amor, mi amor, conmigo tú no volverás. Me cansé de estar sufriendo así. Tantas horas esperando por ti. Mi amor, mi amor, conmigo tú no volverás. Mi amor, mi amor, conmigo tú no volverás. Sorry, no hay marcha atrás. Adiós, mi amor. Sorry, no hay marcha atrás. Yo no te quiero más. Sorry, no hay marcha atrás. Chao, baby. Meduna! 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 Ella provoca desde a punto de estallar. Mi corazón ya no da más tensión. No calla y se revela. Porque el amor, y yo no creía en él. Se ha pasado esta vez. Ay, si lo sabré. Ella provoca que mire el cielo y vea en él. Cómo explicar que es ella y nadie más. Quién llega y quién me enreda. Rezándome, romper lo que hasta hoy me daba todo tan igual. Arrollándome, llenando mi soledad. Por eso algo ocurre entre los dos. Algo inmenso y es amor. Yo no sé mentirme. Para mí no existe alguien como ella. Tan dulce y natural que sepa amar. Que quiere y sienta como yo. Ella provoca cuando duele mi imaginación. Hasta llegar donde su boca está. Hambrienta de mis noches. Retándome, romper lo que hasta hoy me daba todo tan igual. Arrollándome, llenando mi soledad. Por eso algo ocurre entre los dos. Algo inmenso y es amor. Yo no sé mentirme. Yo no sé mentirme. Para mí no existe alguien como ella. Tan dulce y natural que sepa amar. Que quiera y sienta como yo. Que quiera y sienta como yo. Por eso algo ocurre entre tú y yo. Algo inmenso y es amor. Yo no sé mentirme. Yo no sé mentirme. Yo no sé mentirme. Para mí no existe alguien en mi vida. Tan dulce y natural que sepa amar. Que quiera y sienta como tú. Ella provoca. De nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú es el amigo, mis hijos saben correr perigo, está la hora de gritar conmigo. Vamos con sus conscritas, haremos que viva, bravo, viva, 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 viva. Viva esta gente que procura um sorriso, viva esta gente que não tem mais pressa, viva esta gente que canta de alegria, viva esta gente que dança todo dia. Viva esta gente que canta de alegria, viva, 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 viva ¡Guilla! ¡Viva! 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 ¡Guilla! ¡Guilla! ¡Viva! 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 Tiene esta gente que procura sonidos Tiene esta gente que no está bien ¡Viva esta gente que canta de alegría! ¡Viva esta gente que procura sorrisos! ¡Viva esta gente que não tem mais festa! ¡Viva esta gente que canta de alegría! ¡Viva esta gente que canta de todos os dias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Viva esta gente que canta de alegría! 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 ¡Viva esta gente que canta de alegría!